Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Adriana Margarita Longoria Hernández y soy investigadora del programa Cátedras CONACYT, adscrita al Instituto de Energías Renovables. El día de hoy vamos a realizar un experimento que consiste en la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal. El objetivo del experimento es obtener biodiesel mediante la reacción de transesterificación a partir de aceite vegetal. Para realizar este experimento necesitamos una serie de reactivos que les describo a continuación. Utilizamos aceite vegetal comestible que puede ser nuevo o usado. Utilizamos hidróxido de potasio, metanol y agua destilada. Entre los materiales y equipos que requerimos se encuentran tiras reactivas de pH, una espátula, dos agitadores magnéticos, una charola de pesado, un vaso de precipitados de 100 mililitros, un vaso de precipitados de 500 mililitros, un poco de papel aluminio y por este lado tenemos un soporte universal con dos pinzas. Una para soportar el embudo de separación que vemos aquí y por otro lado la pinza para el termómetro que tenemos aquí también. Y finalmente utilizamos una plancha de calentamiento y agitación. Los pasos a seguir para obtener el biodiesel a partir del aceite vegetal son los siguientes. Comenzamos pesando 200 gramos de aceite vegetal en un vaso de precipitado de 500 mililitros. Pesamos 44 gramos de metanol en un vaso de precipitado de 100 mililitros. Pesamos 1.6 gramos de hidróxido de potasio en una charola de pesado. Colocamos el vaso de precipitado con el aceite sobre una plancha de agitación y calentamiento. Colocamos un agitador magnético y sumergimos un termómetro dentro del aceite. Este vaso lo cubrimos con aluminio. Calentamos hasta que el aceite alcance una temperatura de 60 grados. Aquí es importante cuidar que el aceite no suba a una temperatura mayor a 70 grados. De forma paralela mezclamos el metanol con hidróxido de potasio dentro de una campana de extracción y con la ayuda de agitadores magnéticos y una plancha de agitación lo mezclamos muy bien. Cuando el aceite alcanza 60 grados se agrega el metóxido que es la mezcla de metanol e hidróxido de potasio. Previamente retiramos la tapa de papel aluminio y la volvemos a colocar después de agregar el metóxido. Calentamos esta mezcla durante 30 minutos y vigilamos que la temperatura no baje de 50 grados ni suba más allá de 70 grados. Luego de 30 minutos apagamos la plancha de calentamiento y agitación. Esperamos que la mezcla de reacción se enfríe un poco. Después de ese tiempo de enfriamiento, vaciamos la mezcla de reacción con mucho cuidado dentro del embudo de separación colocado en el soporte universal y asegurarse que la válvula del embudo esté perfectamente cerrada. Dejamos reposar la mezcla en el embudo de separación por al menos 24 horas. Luego de las 24 horas de reposo, separamos la glicerina del biodiesel. Pesar la glicerina obtenida. Lavamos el biodiesel dentro del embudo de separación con agua destilada a 60 grados centígrados las veces que sea necesaria hasta que el pH del agua de lavado sea de 7. Recuperamos el biodiesel en un recipiente de vidrio y lo colocamos en una estufa a 60 grados durante 24 horas para secarlo. Al final, pesamos el biodiesel recuperado para poder calcular el rendimiento de la reacción. Los aceites vegetales están compuestos de diferentes lípidos, mayormente triglicéridos. Los triglicéridos son transformados en metilésteres de ácidos grasos o biodiesel mediante una reacción química en presencia de un catalizador que es el hidróxido de potasio y un alcohol que es el metanol. Esta reacción se llama transesterificación. Lo que vamos a observar al realizar la reacción de transesterificación es que vamos a obtener dos fases. Una de color oscuro que se llama glicerina y otra de color claro y menos densa que se llama biodiesel y está formada, como les decía, por metilésteres de ácido graso. Este experimento tiene fines demostrativos. Ha sido muy importante para la difusión y divulgación de las actividades que realizamos en el laboratorio de bioenergía. En un tiempo muy corto podemos ver la formación de biodiesel, que junto a otros biocombustibles como el biotanol, biohidrógeno y biogás, son objeto de estudio de nuestro laboratorio. Dentro del laboratorio de bioenergía nosotros probamos diferentes condiciones de reacción, diferentes tiempos de reacción, diferentes metodologías que nos permiten mejorar los procesos. También utilizamos diferentes fuentes de biomasa, que pueden ser residuos agroindustriales, residuos de alimentos, a eso se les llaman biomasas de segunda generación. Y también estamos trabajando con microalgas y cianobacterias que se consideran biomasas de tercera generación. El trabajo del Grupo de Bioenergía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM impulsa, propone y desarrolla metodologías y procesos para la producción de biocombustibles a partir de primera y segunda generación y productos de alto valor en el contexto de biorefinerías. Se realiza investigación básica con fines de darle aplicación a los procesos que permitan innovar en la producción de bioenergéticos. Al mismo tiempo, se desarrollan procesos medioambientales sustentables que reducen la dependencia de los combustibles fósiles, disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero y forman recursos humanos que contribuyen al desarrollo nacional sustentable y a la seguridad energética. Gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, contáctenme. Estaré encantada de establecer comunicación con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!